¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Sí. No. Yes. No. No. Eso es como se dice no. ¿Y cómo se dice sí? ¿Qué haces? ¿Qué haces tu hermana? ¿Y tu hermana? ¿Qué hace? ¿Chuliana? ¿Qué haces ahí? ¿Estás comiendo todo tu caramelo? Ponelos ahí que no se caigan, mami. Mira, ya uno en el suelo también, mira. Anda a juntar. ¿Qué puedo, mami? Epa, chiquito. Dale un beso a todos. Sí. Sí, sí, chao. Un beso a todos. Queso, jamón y queso, sí. Jamón y queso. Un beso, sí, sí. A todos. Un beso con la mano. Dicele chau, cito. Chau, chiqui. Chau, cito. Dicele chau, papá. Dicele, les quiero agarrar la cámara. Chau, chau, chiqui. Chau, chau, chau. Dicele, chau, gordos. Chau, gordos. ¿Has hecho ya? ¿Todos ellos en? Juliana dice, Feliz Navidad. Feliz Navidad. A todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. A todos. Y tira un beso. Bueno. Adiós. Oh, oh, oh. Chau. Chau, papá. Chau, papá. Chau, papá. Chau, papá. Y chau, gracias. Feliz Navidad a todos. Chaucito. Besos. Abrazos. Chau. Gracias. Gracias, chiqui. Chau, chau, chau. Y ustedes, chau, chau, chau. Chau, 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 chau. Mua. Mua.